Se está tratando de regresar al gobierno del Pemex de hace 30 años. ¿Qué tiene un Pemex que le están tratando en Pemex? Gobierno corporativo, consejeros, independientes. Y lo que se está tratando de hacer, que ya está la propuesta de reforma, es volver al Pemex de hace 30 años, un Pemex donde el director era todopoderoso, donde el director, dependiendo del presidente, decidía absolutamente todo. Una serie de paliativos, de atenuantes, de estímulos, que vengan a rezar, sí, de ese año. Que vengan a compensar ese daño. No solamente para las empresas, es muy importante. Es para también los trabajadores. Esto ya se ha platicado con nuestras autoridades estatales. Esa solicitud de estímulos fiscales se va a presentar en esta semana por producto del gobernador del Estado, a la Federación, e incluso también ante los representantes del presidente de la República en esta ciudad, que por cierto, no se hacen ni siquiera sacudidos. Seguiría la estrategia de insensibilidad, que me parece que no suma, no le suma, y creo que además estarían rehuyendo a su obligación de atender la problemática de ciertas zonas, que además fue ocasionada y provocada por decisiones equivocadas, que eso está clarísimo. No estamos ante un acontecimiento natural o de algún desastre, sino es un acontecimiento, como se dijo, provocado por el gobierno federal, que incluso les puede tener consecuencias legales por los daños y las afectaciones.